Volvemos a Buenos Aires, ¿dónde? Al gran festival de Varadero. ¡Buenas noches! No saben la alegría, el placer, ese coso acá dentro del pecho, como cuando conocés a una chica que te agarra al subir al escenario, al ver tanta gente. Es el sueño de todo artista estar ante semejante cantidad de público y poder brindarle nuestras canciones. Como decía el locutor, vamos a arrancar con una que se titula Luz de Luna, dice así. Luz de Luna Para mi noche triste Para pensar divina la ilusión que me trajiste Para sentirte bien, ni a tu como ninguna, o es desde que te fuiste, no he tenido mi celular. O es desde que te fuiste, no he tenido mi celular. Yo siento tu sabiduría, como mi Dios se jugará. Yo siento tu sabiduría, como mi Dios se jugará. Y yo siento tu sabiduría, como mi Dios se jugará. La noche callada, como mi Dios se jugará. Que siempre ni duplara, ni en tu como ninguna, o es desde que te fuiste, no he tenido mi celular. Luz de Luna Pues desde que te fuiste, no he tenido mi celular. Y yo siento tu sabiduría, como mi Dios se jugó. Y yo siento tu sabiduría, como mi Dios se jugó. Provincialita mía, a mi tierra querida que está triste y escogida. Que al menos tu recuerdo, porque a luz sobre mi luna, pues desde que me fuiste el herido luz de luna. Que al menos tu recuerdo, porque a luz sobre mi luna, pues desde que me fuiste el herido luz de luna. Yo siento tus amarras, que al menos tu recuerdo, que a luz sobre mi luna, pues desde que me fuiste el herido luz de luna. Es tu recuerdo, es tu recuerdo, es tu recuerdo, es tu recuerdo. Luz de luna, pues desde que me fuiste el herido. Hoy tengo la oportunidad de poder... Cumplí con una promesa que le hice a un amigo, que hace muy poquitos tiempos se me fue. Prometí que iba a ser la malagueña y se le iba a dedicar a él. Una lástima que no esté en prensona para escucharlo, pero soy el que de allá arriba me está escuchando. Así que esta es para vos. ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!